Hoy vinimos a este parque con mi mamá para distraernos un rato Así que comenzamos a jugar de una forma muy divertida A los minutos nos dimos cuenta como el duende nos estaba observando Así que mi mamá me decía que vayamos a atrapar al duende Comenta si quieres conocer la casa del duende Así que el chico se sentía muy asustado porque había visto una anaconda Pero la señora le decía que tranquilo que no le iba a suceder nada ¿Te daría miedo si te encontrarías una anaconda? Y como saben el hijo de Spiderman estaba perdido Estos chicos iban caminando y se dieron cuenta que el hijo de Spiderman estaba llorando Así que la chica le preguntó que qué le pasaba Pero él decía que el papá lo había dejado botado Comenta si crees que sería buena idea llevarlo a nuestra casa Hermana esto estaba jugando y de repente se dio cuenta que el monstruo misterioso lo estaba viendo Así que él decidió irlo a ver pero esa cosa misteriosa ya no estaba Like para parte 2 La bruja que hizo un hechizo en este lugar Así que le decía a mi primo que vaya a recoger esas paraguas Pero mi primo no se podía mover ¿Tú crees que ese paraguas tenía un hechizo? Este chico vino a la playa a relajarse Y luego se dio cuenta como el duende lo estaba llamando Y así fue, el chico le dijo que el duende lo había atrapado Pero ellos tenían mucho miedo porque el duende estaba cerca Así que comenzaron a pedir ayuda Comenta si crees que el duende se quiere llevar al chico Y si familia se escuchaban unos gritos muy desesperados que salía del baño Comenta si tú crees que mi papá está desesperado por llevarse al duende Este chico estaba jugando con su mamá de una forma muy divertida Pero no todo fue felicidad porque se dio cuenta que el duende había atrapado a una chica Pero mi mamá decía para ir a ayudar a esta chica pero el duende la atrapó Comenta si crees que el duende se va a llevar a mi mamá La pulsera hechizada La señora estaba muy sorprendida que le dijo a su hija que por nada en el mundo vaya a coger esa pulsera Porque estaba hechizada Así que fueron a sentarse Voy a hacer un mandado Por nada en el mundo que me mueres de aquí Ay estoy muy aburrida ¿Será que voy a coger esa pulsera? ¿Tú crees que la chica no obedeció a su mamá? Este chico se iba a encontrar con su tía Pero de pronto sintió que el duende lo estaba observando Así que fue corriendo donde su tía y le dijo que había visto al duende Y que el árbol se subió ahí arriba ¿Tú has visto al duende en persona? El duende la atrapó Oiga tía, mira esa chica ¿Qué le pasará? Y como ven esa chica se encontraba demasiado extraña Ella desapareció Y como ven la chica había desaparecido ¿Tú crees que el duende se la llevó? Que les apareció maléfica y mira lo que les sucedió Prima, ¿te diste cuenta que atrás de ese árbol está maléfica? Sí, sí, qué cosa mala Vamos a verla, prima Prima, mira que está maléfica Y se está moviendo Y como ven Maléfica se estaba moviendo ¿Quieres saber lo que le hizo Maléfica a las chicas? ¿Qué te pasa? Acabo de ver al duende Así que el chico se encontraba demasiado asustado ¿Te daría miedo si se te presentara un duende? Vimos como el duende y el tintín estaban jugando en el sótano Comenta si crees que se la quiere llevar a mi mamá ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Gracias.